Hola Alejandra, ¿cómo estás? Mi nombre es Nadia, soy la partera de Guardia y quería acompañarte un poquito en lo que es el desarrollo de la lactancia. ¿Cómo se viene prendiendo tu bebé? Bien, bien. Un poco dormilona, pero se prende. Pero se prende, bien. Te quería explicar algunas maneras que tenés de posibilidad de darle pecho a tu bebé y cómo reconocer, para que después en casa estés tranquila, de que aumentó de peso, cómo sería lo que hace tu bebé para reconocer que se está prendiendo a pecho correctamente. ¿Está? Una cosa importante es que después de que ellos nacen, ellos a veces como que les cuesta un poquito despertarse, en eso que tú estabas comentando, de que era media dormilona. ¿Está? Es importante no pasar periodos muy largos sin que se prenda a pecho, pero es algo también muy importante que sepas, de que ella puede tener una demanda un poco más que tres horas que lo que comúnmente se dice que se prendan los bebés. ¿Está? Entonces, esto de la lactancia demanda, lo que enmarca es esto, de que cada vez que tu bebé quiera prenderse a pecho, vos le podés ofrecer teta y que es importante de que no haga tomas cortas. Cuando hablamos de tomas cortas, es menores a 10, 15 minutos, que a veces era lo que se establecía, como ese reloj, 10, 15 minutos de cada lado y cortábamos. La manera que vos tenés de reconocer que quedó satisfecha, fuera de cómo se prende y no sentir dolor cuando amamantás, es que sueltes sola la teta. Y eso a veces va a pasar que son 15, 20 o 30 minutos, que va a tomar más de un pecho que del otro, ¿está? Pero sí es importante que ella vaya como marcando los horarios y las tomas, y no que nosotros le pongamos como el reloj, porque ellos no vienen con reloj incorporado. Claro. ¿Está? Te voy a pedir permiso para sostener a tu bebé, así vos podés... Claro. ...sacar del pecho que quieras alimentarla. Y la primera postura que vamos a ver es la posición de cuna, que es como la más clásica, la que estamos más acostumbradas a amamantar. ¿Sí? Bien. Algunas de las cosas importantes a tener en cuenta, Alejandra, es que la orejita de tu bebé, lo que es el hombro y la cadera, nos queden en una línea recta, ¿sí? Que no estén dobladas ni torcidas, ¿está? Ni con la cabecita hundida. Perfecto. ¿Se veía bien? Perfecto. Lo que tenemos que hacer por instinto es agarrar el pecho en forma de pinza. Te invito, en vez de agarrarlo en forma de pinza, en forma de C, un agarre grande que va desde la base de la teta hasta un dedito por arriba de la areola, esa parte que se enmarca como más oscura, y ahí hagas como un sanguchito de teta, o sea, se hace como un pliegue, cosa de que le sea más fácil agarrar todo lo que es el pecho. Ahora, en este momento, no quieras porque ya se prendió. Bien. Seguramente, por esto vos ya reconocés que tu bebé quedó satisfecha, porque le volvés a ofrecer el pecho y no quiere. Pero es importante esto, mano en forma de C, un buen agarre del pecho, hacemos como una leve presión para que la piel de la areola se ponga como más arrugadita, y de esa manera favorecemos que pueda abrir la boca grande, que los labios queden como en la forma como de pez, boca bien abierta, podemos con este dedo que nos queda por debajo, correr un poquito lo que es el mentón para que el labio de abajo quede bien abierto, y con este dedito que nos quedó por arriba agarrando el pecho, puedas hacerle como una curvatura en el labio, y de esa manera que quede la boca de pez. ¿Cómo reconoces que quedó bien prendida? Si no duele. La lactancia no se hizo para sufrir, se hizo para disfrutar. Entonces, en caso de que a vos te duela, vos decís, bueno, ahora vamos a retirarla del pecho con el dedo meñique, lo vas a colocar en la boquita de tu bebé hasta el fondo, y ahí la vas como a apartar sin que pegue como el chasquido. Otra manera de ver esto de que se prenda bien es que las mejillas no se formen como yuelitos, sino que se redondeen, que vos veas, sientas el ruido de trago, pero no el ruido de chasquido, eso como que le estamos dando beso a la teta, es otra manera de reconocer que ella está teniendo flujo de leche. Que ahora en esta etapa es calostro y es la cantidad necesaria. Por más que vos veas gotitas, es la cantidad necesaria. Más adelante, ya al alta, vas a encontrarte con que los tragos se sienten más, porque hay más flujo de leche. Otra de las posturas que me gustaría comentarte es una invertida. Sería de esta misma manera, que la estás sosteniendo, pero con esta mano sostenés la región del cuello de ella, ejerciendo como un sostén de lo que es la cabecita y de lo que es la parte de la espalda que te invito a realizar. Con la mano en esta forma. Sosteniendo como la parte acá del cuellito, de la oreja, del otro lado, no de la cabeza, sino como de la región del cuellito. También respetando lo de la línea recta que hablábamos hoy, esto del pechito con pechito de mamá. Lo mismo, con esta mano vamos a sujetar lo que es el pecho, vamos a hacer lo mismo de la curvatura hasta de la areola, y lo mismo, vamos a intentar que ella abra grande la boca y posterior a eso la vamos a poder como corregir. ¿Sí? Siempre con la mano en forma de C. Excelente. En vez de pinza en forma de C. Exactamente. Esa sería la postura adecuada. ¿Sí? A veces está bueno cuando le damos de un pecho en posición de cuna sin dar la vuelta, ir con esta misma mano, haciendo la posición de cuna invertida, orientarla en el otro pecho. Eso da como más seguridad y hace que la toma sea como seguida, continuada. Otra postura que queremos mencionar es el tema de la posición a caballito. ¿Ah? Que es una postura que se utiliza mucho cuando nuestro bebé, cuando tenemos grietas en el pezón, necesitamos hacer un acople más profundo. ¿Sí? Cuando tenemos el tema de frenillo corto, que está bueno, que al alta, el pediatra, valores frenillo cortos y estás con grietas. ¿Ah? O pueden haber algunos temas de que la boquita es pequeña, el pezón es grande. O sea, hay tantas lactancias como lo... Hay mamás y bebés. ¿Ah? Y como esto se aprende, la idea es que se vayan con la postura que mejor les quede. ¿Sí? Esta postura a veces da como un poquito como de cosita porque está totalmente como paradita en tu cuerpo, sentadita, y se abren un poquito lo que son las piernas. Esto es importante que sepas que no genera ninguna malformación ni nada las piernitas de tu bebé. Al contrario, le ayuda a todo lo que es liberar los cólicos, los gases de la panza. ¿Ah? Bien, vamos a poner las piernitas acá. Tú con la mano del pecho es que sostenés la cabeza igual que en la posición que habíamos hablado de hoy que agarramos como la cabecita. ¿Viste que yo estoy agarrando de acá de la oreja? Y para acá. ¿Sí? Sostené la voz. Perfecto. ¿Sí? Agarramos el pecho en forma de C. A veces esta piernita que nos queda como un poco... Necesitamos un apoyo. Está bueno. Ya lo notaste vos por tu propia necesidad. Eso sería tu instinto. Instinto. Es el instinto. Ah. Y ahí lo que hacemos es ofrecer el pecho en forma de C también. Ahora igual tengo el vestido. Excelente. Y eso se corrige. Por eso está bueno que mamá esté cómoda. ¿Sí? Y en vez de la forma de pinza en forma de C. La acercás y también... Que sería así en forma de C. En forma de C. En vez de pinza en forma de C. Y ahí también la orientás para que se pueda prender el pecho. ¿Está? Bien pegadita hacia vos y con la cabeza como no hundida en el pecho sino mejor posicionada. Pero corregiríamos más acá el tema de la... Exactamente. De la postura y la... Exactamente. La panita y el... ¿Sí? Y por último te quiero comentar que esta misma postura puedes hacerla reclinada en la comodidad, ¿está? De una almohadona atrás, ¿está? Esto se realiza mucho cuando hay bebés que tienen... O una mamá que tiene un flujo excesivo de leche a ese bebé que se atora. Sí, cuando baja mucho. Entonces a veces por ley de gravedad recostarse un poco para prender a pecho al bebé en esta postura también es muy... es muy utilizada, ¿sí? Muy aconsejable. ¿Sí? Esta misma postura que hicimos hoy con la posición de cuna podemos hacerla con un almohadón de lactancia que está bueno que al alta... Permiso que voy a colocarlo. Puede ser cualquier... Ahora tenemos este almohadón pero puede ser cualquier almohadón que tengamos en casa. ¿Sí? No tiene por qué ser uno específicamente de lactancia. Con el agarre también de lo que es la cabecita de tu bebé, la parte de la región del cuello permiso que voy a posicionarte la... Sí, claro. En esto de que esté también en línea recta la oreja, el hombro y la cadera. ¿Sí? Con esta mano vamos a hacer lo que es el agarre del sostén del pecho. ¿Sí? Y con esta mano es que agarramos lo que es la parte de la cabecita de nuestro bebé. Exactamente. De esa manera también es una manera segura de alimentar a tu bebé y en la parte de la alta que es importante que sepan que... Es que es una postura cómoda. Cómoda. Sí. Que a veces no encontrás formas cuando está en la cama o cuando ya más grande o cuando amamantan más. La verdad que esta postura no la tenía. Y eso es lo que busca el tema del asesoramiento en lactancia. Justamente que ustedes estén cómodos y disfruten de esta etapa. ¿Sí? A la hora de la alta nos puede pasar que la leche esta que parece que era poquita que es calostro se transforme en mucha leche y que haya un episodio de que la mamá se pone dura que necesitamos extraernos leche. Esto puede ser que necesitemos de una ordeñadora manual o eléctrica o también puede pasarnos de que aprendiendo la extracción de leche manual al alta puedas conseguir también evacuar esa leche que se empieza a concentrar. Aplicar paños de agua fría ¿Sí? Para que baje la inflamación es importante extraerte leche con un extractor o manualmente ¿Sí? Eso va a facilitar que tu bebé se acople mejor. Ante estas señales y no poder resolverlas en casa es importante que te dirijas al centro de salud de referencia a la maternidad de tu localidad o que puedas ingresar a la página de ACE donde vamos a tener desplegado una cantidad de información útil para el proceso de congestión mamaria y primeros días en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!